Te voy a repitar esta canción A ver si me recuerdas tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuerdo que siempre te atoré No dejes que pierda mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta La lomita blanda que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Que mi dicha es tanta que hasta Dios te adora Si quieres que te arranque el corazón Y por abajo te dicen tus vientos No espero que termine mi canción Tú sabes que yo confío en juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta La lomita blanda que hasta Dios te adora Canta, canta, canta La lomita blanda que hasta Dios te adora La lomita blanda que hasta Dios te adora